¿Qué es esto tan solo que está? No, parcero, ¿cómo va, mijo? Ole, ¿qué más, mijo? Bien, mío, parcero, eso es una energía, más real, dos mil pesitos, pa. No, pa vicio, weón. No, es pa un pancito, papi. Por eso, usted no ha dejado ese vicio de comer pan, weón. Papi, le digo la verdad. Sí. Es pa chirrinche, es pa. Ah, bueno, entonces, es pa chirrinche, bueno. Sí, es que. Venga, pues, las dos lucas pa' el chirrinche, marica, pero deje de comer tanto pan que eso le va a hacer daño, weón. No, pe, no, ¿esa qué? Bueno, compre la chirrinchita, alcoholcito y agüita. No, el pan, bucanas. ¿Va a comprar bucanas? Ay, va haciendo la vaca, hágale, papi, que estamos en diciembre, se lo merece. Se lo merece, papi. Usted al menos está enfiestado, yo estoy escamellando, weón. No, pero la buena. No, pero usted sabe que... Suerte, mijo. Tómese el chirrinchito, pero no se ponga a comer tanto pan, weón, que se va a salir enfermando, marica. Ojo con eso, oye. ¿Y la presión? Claro, y el azúcar y todo, pilas pues, papi. Ya puede ser, no. Por ahí lo regalé porque es para chirrinche, porque a toda hora que pon pan, pon pan, no, deje ese vicio, deje ese vicio de comer tanto pan, huevón, hágale la buena. Ahí me va el chirrinche. Es mejor, hágale, todo bien.